Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos de nueva cuenta trayéndoles una nueva receta para ustedes. Espero les sea de su agrado y lo puedan cocinar para su familia. Es algo sencillo. Es carne de puerco con su salsa. Vamos a utilizar cebolla y comino y sal para el guisado de puerco. Es sencillo, sencillísimo. La salsa recuerden que la vez pasada la cocinamos con tomate, chile y ajo. Así sencilla también. Entonces ya nuestra salsa está lista de hace unos días. Dos días saqueo creo que ya fue, pero estaba en el refrigerador y está buena. Nuestra salsa está conservada. El caso que aquí vamos a hacer esta carnita guisada es poquita, pero bueno es para el antojo de la familia. Y como les digo, comino, sal, cebolla y la carnita. Vamos a poner nuestra carne a guisar. Se va a dorar primero. Y le vamos a poner nuestra cebolla. La que se acaba de dorar también. Y la sal. Un poquito de sal. Bueno amigos, ya tenemos toda nuestra carne de puerco doradita. Mi esposo se chifló y me dijo que quería unas costillitas. Y me las eché aquí de una vez a dorar ahorita, miren. Pero esta era nuestra carne que habíamos echado nosotros, miren. Y ahorita pues ya son las costillitas que el señor quiere. Y ya lo vamos a proceder a agitar. Y ya lo vamos a hacer. Vamos a echarle suficiente agua que nos cubra nuestra carne para que se pueda hervir bien. Como a mí me gusta la comida condimentadita, que tenga suficiente condimento, a mí no me gusta sino más simple con salsa y ya. Una comida, la mayoría de las veces, para que salga muy muy rica, tenemos que ponerle condimentos. Tampoco le voy a poner demasiados. Es solo como les digo, la salsa ya tiene el ajo. Pero aquí le vamos a poner un poquito de comino molido. Comino molido. Y para que salga con un poquito más de sabor, le vamos a poner poquito caldo de pollo granulado. A mí me gusta ponerle esto porque esto le da mucho sabor. Muy buen sabor que le da. Recuerden que ya le habíamos puesto poquita sal a la carne. Esto contiene sal. Así es de que hay que tener mucho cuidado cuando lo estamos guisando. Vamos a dejar que hierva. A taparlo. Amigos, tengo un tip muy 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 importante para nosotras que, bueno yo en mi caso, esto es lo que hago. Este es un ingrediente secreto para mí, es la salsa inglesa. Yo le pongo un poquito a mis guisados de carne. Un poquito nada más, un chorrito. El guisado sale con un sabor. Estupendo. Recuerden, le pusimos la salsa, cominos, el caldo de pollo granulado y la salsa inglesa, un chorrito. Esto es para que saquen un sabor todavía mucho más rico. Nuestro guisado va a salir delicioso. Si no les gusta tan condimentado bueno, pues nada más omitan todo el condimento que yo le puse y ustedes nada más le ponen su salsa. Pero a mí en lo personal, yo los hago así, los guisados de carne, así los hago. Y a mi familia les encanta. En lo que nuestro guisado está poniéndose listo, que está hirviendo, vamos a guisar nuestro arroz. O también recuerden que nuestra salsa ya la teníamos hecha de hace dos días. La salsa cuando está bien refrigerada puede durar hasta una semana. Dura una semana, pero bien refrigerada. A mí me dura una semana. Entonces, esta es la salsita que utilizamos el otro día para nuestros chilaquiles. Y ahorita la que usé para el guisadito. Entonces, en lo que está nuestro guisado, se cocina. Nosotros vamos a guisar nuestro arroz. El arroz, recuerden que es una taza de arroz por dos tazas de agua o de caldo de pollo. Entonces, le vamos a poner nuestros dos respectivos pimienta, pimienta, la gorda, la que le dicen gorda. Solo dos le puse. Eso es porque saca un sabor muy especial al arroz. Vamos a usar solo el arroz, el puré de tomate y el caldo de pollo. Si tienen caldo de pollo, en vez de las dos tazas de agua, le van a poner, le van a poner lo del caldo de pollo. Pero como en mi caso no tengo, le voy a poner las dos tazas de agua y le voy a poner el caldo de pollo engranulado. Vamos a hacer nuestro arroz. Cocinarlo. En lo que nuestro guisado se cocina, vamos a adelantar el arroz. No hay por qué esperar a que hasta que eso esté cocinar, podemos hacerlo las dos cosas a la vez. Bueno, ya vamos a echarle nuestro puré de tomate al arroz. Vamos a ponerle el caldo de pollo. Es al gusto de cada quien. Hay personas que utilizan muy poquitito. Y pues a mí me gusta que están pues ni tan, ni tan tan, ni muy muy salados. Nomás que salga con un buen saborcito. Bueno, le bajamos nuestra temperatura aquí al low, al más bajo y lo ponemos a hervir. Bueno, amigos, nuestro guisado y nuestro arroz ya están listos, ya salieron de cocerse. Vamos a servir el plato para que vean cómo se veía todo bien aquí acomodadito, bien rico. Este es el guisado, miren qué rico quedó. Miren, una salsita de costillas del antojado. Espero que cuando lo hagan sepan que no se van a arrepentir. Está muy, muy delicioso. El sabor que le da la salsita inglesa a los guisados de carne es muy, muy rico. Se los aconsejo que lo, que lo hagan, amigos. Y bueno, miren, aquí al señor de la casa le gusta que le sirva su plato así, con un poquito de frijolitos arriba. Ese es el modo que el señor lo come. Así es que miren. Para así, miren, miren qué rico quedó. Se ve delicioso y está muy rico. Así es que los invito a que, a que lo hagan, que lo prueben para que vean que está muy rico este sazón que yo le pongo a mis comidas. Y espero que sea de su agrado el video. Y los invito a que le den like al video y se suscriban a mi, a mi canal. Me da un gusto compartir con ustedes nuestras recetas. Espero y la próxima vez también estén aquí conmigo para poder compartirles otra receta más. Cocinando con Susy. Me dio mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga.